Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Quiero contarles hoy acerca de una inteligencia artificial que acaba de ser lanzada y que realmente es una auténtica locura y un espectáculo, es fuera de serie para los que quieren adentrarse en el mundo cripto y en cualquier cosa que quieran investigar, porque esto no es solo para el mundo cripto sino para cualquier cosa, solo quiero invitarlos a que piensen cuando nació Google, el mayor motor de búsqueda del que se tiene conocimiento, no fue el primero pero fue el primero que tuvo ese impacto tan grande y vemos la compañía que es hoy en día Ahora imagínense llevar al siguiente nivel a un motor de búsqueda aplicando la inteligencia artificial recuerden que la inteligencia artificial tiene el poder de ir aprendiendo con el uso que se le dé a esta inteligencia entonces esas búsquedas y esos desempeños de esta inteligencia artificial entre más se use, mejores van a ser sus resultados y las respuestas que nos dé pero solo quiero mostrarles el poder de esta herramienta o de esta tecnología que les quiero compartir acá llamada ChatGPT es creada por la compañía OpenEye y realmente es fabuloso poder ver el desempeño que tiene es una, está en lanzamiento es una fase beta por lo tanto pues está sujeto a fallas para que ustedes lo tengan presente no es un producto ya terminado está en construcción y en este momento la idea es poder usarlo pero quiero que ustedes vean algo tan sencillo como preguntarle ¿qué es Bitcoin? ¿sí? para los que quieren empezar y en este momento está si ustedes se dan cuenta estaba fuera de línea ya la conecté miren la respuesta tan interesante que nos da esta inteligencia artificial nos dice que Bitcoin es una criptomoneda es decir una forma de moneda digital que se utiliza para realizar transacciones en línea de manera segura y descentralizada fue creada en 2009 por un individuo o grupo de individuos conocido como Satoshi Nakamoto a diferencia de las monedas tradicionales que son emitidas y controladas por los gobiernos Bitcoin es descentralizada y se van a esa en una tecnología llamada blockchain que es un registro público y seguro de todas las transacciones realizadas con Bitcoin impresionante lo que nos da si comparamos esto con cualquier motor de búsqueda pongamos al que más conoce la gente o el que más usa que es Google y le lanzamos la misma pregunta que es Bitcoin miren la enorme diferencia que nos da el resultado de esta búsqueda es un sinnúmero de información que ya con solo verlo le puede dar a uno fastidio intentar revisarlo lo más cercano a algo parecido a lo que estamos obteniendo con OpenAI es esto pero que realmente pues no le da ni a la base de la información y ahora miren esto si aún me quedan dudas y yo no entiendo le digo explíqueme un poco mejor y la inteligencia artificial trata de hacer aún más digerible la información de esta manera Bitcoin es una criptomoneda es decir una forma de dinero digital que se utiliza para realizar transacciones en línea de manera segura y descentralizada y es como hacer un abstract ya lo que me había presentado la principal característica de Bitcoin que es descentralizada y utiliza tecnología criptográfica para garantizar la seguridad de las transacciones esto hace que sea muy difícil de falsificar o manipular además debido a que no está controlado por ninguna entidad central las transacciones de Bitcoin son muy privadas y se realizan sin la intervención de terceros esto realmente es impresionante entonces para los que quieren ser autodidactas ustedes pueden pueden aprender aquí por ejemplo quieren saber que es blockchain miren lo que hace la inteligencia artificial de OpenAI respondernos de una manera como si nos estuviera respondiendo alguien en línea al cual le podemos hacer preguntas de este tipo y nos dice que blockchain es una tecnología de registro distribuido que permite a varias partes llevar un registro compartido y seguro de las transacciones sin la necesidad de una autoridad central o intermediaria está realmente fascinante y esto lo pueden utilizar no solo para el mundo cripto esto lo pueden utilizar para cualquier cosa que ustedes se imaginen y se les ocurra en la cabeza realmente me tiene sorprendido y le he hecho preguntas acerca de programación en Python le he hecho preguntas sobre bot sobre arbitraje realmente me ha dejado sorprendido lo que es capaz de hacer esta tecnología y quise compartirla con ustedes para que aquí en el canal ustedes tengan una forma de si usted llega hoy por primera vez a este canal no tiene ni idea de que es el mundo cripto no tiene ni idea de como empezar encuentre que con esta herramienta OpenAI puede ponerse muy rápido a tono ser autodidacta aprender por usted mismo y utilizar la inteligencia artificial con información super fresca nueva recuerden que la información en internet que tiene más de 5 años ya es obsoleta ya es vieja entonces tener acceso a una inteligencia artificial que está refinando actualizando revalidando la información y nos está presentando lo más fresco lo más actual lo más depurado posible miren por ejemplo aquí le digo regenéreme esta respuesta o refinela o explíquemela más detalladamente y lo hace y no lo hace con cualquier contenido basura miren que tiene mucha coherencia lo que dice blockchain es una base de datos descentralizada y distribuida que se utiliza para almacenar información de manera segura y transparente la información se almacena en bloques que están vinculados entre sí y seguros mediante criptografía se dan cuenta que para nada es el mismo contenido que me había dado en la sesión anterior entonces se los dejo ahí como un super tip para que lo tengan a mano y cualquier duda que tengan ya saben con quien consultar sin tener que estar esperando que un experto le responda o alguien que tenga pues un canal o algo saque el tiempo para poder responder sus preguntas aquí ustedes pueden de manera autodidacta responder y realmente de esta manera ustedes pueden apoyar este gran proyecto que brilla por su genialidad a todos ustedes un buen día nos vemos en la siguiente entrega nos vemos en el siguiente año es posible que ya no haga más videos por el resto de este año los leo en la caja de comentarios si les interesa profundizar sobre esta inteligencia artificial y sobre los temas de RealGil y de Delta Neutral nos vemos un feliz día para todos en la caja de la